Las básicas creo que somos muy competitivos, el jugador mexicano es muy resistente, es un jugador pícoro, es un jugador diferente, que a veces suple la calidad, que sí tenemos calidad, pero la suple con resistencia física. Ya sus niveles de chavos creo que todavía se puede competir, ¿por qué? Porque todos están compitiendo más o menos de la misma manera, ya en selección mayor ya son jugadores de otro nivel, yo creo que hay jugadores un escalón o dos escalones arriba de la calidad del mexicano, creo yo, que a veces suplimos de otra manera, por eso es que se le gana a Alemania en un mundial, porque al final del día es un juego de conjunto, un juego de equipo. Pero ya tener ese salto de calidad en la selección mayor, nosotros no tenemos un Kevin De Bruyne, no tenemos un Mbappé, no tenemos un Neymar, tenemos jugadores que le están pegando a ese nivel cuando Raúl Jiménez encontró su mejor forma, cuando estaba Chicharito allá. Pero ¿no te parece que está bien? Porque a la hora de llegar a primera división, yo siempre me quedo pensando, esto de las selecciones, la sub-17, la sub-20, claro, son mexicanos que han competido con mexicanos, que se están buscando un lugar, pero que todos estos chamacos se matan porque saben que para llegar a primera división va a llegar, o sea, va a haber cinco extranjeros, diez extranjeros por un mexicano, ¿me entiendes? Entonces, entendiendo eso, estos chavos se están matando. El problema de la selección mayor, yo creo, que es que ese mexicano que ya debuta, que ya está, que se gana un lugar titular en México, después ya no tiene, ¿cómo te diré?, como más competencia, ¿no? O sea, bueno, en su momento, no todos tienen el hambre de irse a Europa, o sea, se acaba esa competencia que vivían cuando estaban en los 17, 18 años, por ver quién debuta, ya que estás ahí, que tienes 23, 24 años, que eres seleccionado nacional, caes en una zona de confort, ¿no crees que puede pasar eso? Sí, tiene sentido lo que dices, a ver, el tema de la mentalidad es algo muy sonado y es algo que siempre vamos a seguir debatiendo, pero sí, la mentalidad del mexicano a veces no da para más, ¿no?, porque nos conformamos con muy poquito, porque a lo mejor consigues cosas que en tu vida te hubieras imaginado y, como dices tú, entras en tu zona de confort, eso es una, pero para mandar más jugadores al extranjero también hay muchas trabas, nos ponen a nivel de mes, los precios, sí, pero es un poco como, fíjate que yo siempre digo que el tema de los extranjeros, del exceso de extranjeros que tenemos, el grave problema no es, como te diré, solamente que le quite un lugar, a ver si lo explico bien, porque no creo que sea nada más que le quite un lugar a un mexicano, eso vale madres, pues al final, pues que el mexicano pelee todos los días por ganarle ese lugar, ¿no?, o sea, al final tú estás aquí en México, si hay 20 extranjeros en tu club o 15, pues también hay 50 mexicanos, ¿no?, 100 mexicanos ahí entre las categorías inferiores y tal, pues pelea, ¿no?, y gánate el lugar, entiendo que le dan privilegios al extranjero y tal, el real problema es que como los extranjeros son los que en su mayoría juegan, hacen que el mexicano que ya se ganó la titularidad no sienta competencia, ¿a qué?, sobre todo en temas de selección, ¿sí me entiendes?, lo de los delanteros de ahorita, güey, o sea, la verdad, nadie hace nada sensacional, Raúl, desafortunadamente, tuvo la lesión, y después de la lesión no está ni cerca de su nivel, Henry Martín, pues tiene buen nivel, pero el problema es que no tienen competencia, porque solo hay 6 o 7 delanteros mexicanos que realmente juegan, y que si tuviéramos 20, entonces ahí sí te encargó la competencia y el nivel que deberían tener para buscarse un lugar en selección.